Bueno, buenas a todos. La verdad, estamos en el Estadio Manolo Santana. Podéis decir, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué hacen estos dos aquí? ¿Qué hacen estos dos tíos aquí, en este Estadio Manolo Santana? Por cierto, que acabas de entrar, que no está acabado. ¿Qué te ha parecido? Una locura. Había estado en las gradas, había estado arriba, había estado abajo en los palcos. Pero estar aquí, en la red. Mi padre siempre me ha dicho, al ti es el jugador de blanco y en la red. Así que, del blanco no, pero en la red lo cumplo. Bueno, a ver, yo estoy muy emocionado. El día de hoy, muy emocionado porque, se lo podemos contar ya a la gente, de hecho ya es oficial, este año el Mutu Madrid Open va a tener un podcast, un podcast que se llama Iguales, un podcast que vas a presentar tú, que se va a poder seguir a diario en YouTube y se va a poder seguir en las plataformas de audio, en Spotify, en Apple, en Evox. Y es un podcast muy especial porque cada día vamos a tener un gran protagonista, el circuito Guita, el circuito ATP, con un enfoque muy particular, que quiero que nos cuentes tú cuál es el enfoque, cuál es la idea y qué buscamos con Iguales. Para mí la idea es tener una charla distendida con los jugadores, que tengan un espacio en el que se puedan sentir cómodos para hablar de cualquier cosa. Creo que es una forma muy guay de complementar al periodismo deportivo tradicional, que simplemente se dedica a entrevistar a los jugadores y hacer preguntas más incómodas, porque creo que es el curro que tiene que hacer un periodista deportivo. Y nosotros, para complementar esa parte, les traemos un espacio en el que pueden hablar de sus gustos, de sus viajes, de lo que están haciendo en Madrid para prepararse para el Mutua. Creo que está muy guay para darles ese espacio en el cual se pueden desconectar 20-30 minutitos, hablar de cualquier cosa que no sea tenis y descubrir un poco más de los tenistas, que a mí es algo que me gusta muchísimo. Ver un poco cuáles son las aficiones que hay más allá de simplemente salir aquí y jugar con la raqueta. Y a mí es algo que me flipa, además de la chance de hablar con ellos. Gravesen para mí lo tiene todo. De hecho, cuando surgió el proyecto del podcast, fue el primer nombre en el que pensamos. ¿Por qué? Uno, porque comunica muy bien. Ya lo hemos visto, no es solo un buen jugador de FIFA. Bueno, un jugador normalillo, vamos a llamar a un jugador normalillo de FIFA. No, comunica muy bien. Dos, evidentemente, habla el español perfecto, pero también el inglés, lo cual es una condición básica porque los protagonistas van a ser muchos, van a ser internacionales y necesitamos un buen inglés. Eso Jaime lo hace y, aparte, es un amante del tenis. O sea, creo que reúne todo para que ese podcast sea un éxito, sea espectacular y para que todos los que estáis en casa lo disfrutéis. Lo que él decía de complementar un poco la oferta. Es verdad que en el Montamadrid Open y tú el año pasado estuviste, incluso estuviste en nuestro canal de Twitch, tenemos muchas cosas. Hacemos un canal de Twitch, hacemos muchísima activación en redes sociales, mucho vídeo, intentando acercarnos al público que tenemos, pero sobre todo al que no tenemos. Y yo creo que esto complementa todo, es un producto completamente distinto y creo que, oye, si de los 100 jóvenes que los vean, que nos van a ver jóvenes seguro, dos se quedan, ya ha merecido la pena. Si hay dos que ya se quedan y dicen, oye, pues es que detrás de Estefano Chichipa, pongo, hay una gran historia y quiero ver a este tío. Si ya sigue el tenis, yo creo que ha merecido la pena. Vaya, si ha merecido la pena. Ahora mi generación y las generaciones que vienen por detrás de mí ha cambiado mucho de entrenamiento para ellos. Antes era normal sentarse dos horas delante de la televisión y consumir cosas. Ahora estamos en otra generación en la cual tienes TikTok, que el contenido son cinco segundos. Y si esos cinco segundos no te enganchan, ya está, ya has pasado. Y creo que es lo que comentas tú precisamente, Rafa. Si tenemos la oportunidad de que nos vean esos segundillos en miniclips o incluso que se vean en el programa entero en el podcast y puedan ver, yo que sé, que Carlos Alcaraz, además de jugar al tenis que flipas, tiene algún gusto, alguna cosa peculiar de un chaval normal de 19 años. Las zapatillas, por ejemplo, que le encantan las sneakers. Está absolutamente, sí, está absolutamente enfermo por las zapatillas. O sea que, mira, hay un nexo en común. Bueno, es que tiene la edad, Carlos, tiene 19. Claro, muchas veces se nos olvida y es muy fácil como ver al jugador y pensar, pues este jugador juega y ya está. Y como que separas mucho la persona del jugador. Y es que es lo mismo, son personas como nosotros y vamos a tener la oportunidad de hablar de sus gustos musicales, de cuál es su dieta cuando vienen a España, porque entiendo que la gastronomía española es de que hay que flipar. No sé, tener la oportunidad de hablar con ellos y sentarnos como personas normales. Como os digo, en Iguales va a ser un podcast diario, no hay una hora fija porque, como lo vamos a grabar cada día, dependemos de cuándo juegue el jugador, de qué gane. Pero todos los días podréis disfrutarlo y a Jaime le hemos visto manejarse muy bien con el mando de la Play. En esta faceta es verdad que has hecho cosas, pero tienes un poco de nervios de gusanillo de decir, oye, al final cuando estás ante un reto, un proyecto nuevo, siempre están esas mariposas ahí en el estómago, ¿no? ¿Las tienes? Hombre, vaya si tengo mariposas, vaya si tengo mariposas, pero para mí, no sé, es como una motivación muy grande el poder sacar una faceta diferente a los jugadores. Creo que muchos jugadores se van a prestar a ello, además porque muchos jugadores están cansados de las típicas preguntas que llevan respondiendo los últimos 15, 10 años, que son necesarias, pero les vamos a sacar otra cosa, otro lado con el que poder conectar mucho más fácilmente. Entonces, no sé, para mí, sentarme con ídolos con los que llevo viendo 10 años y poder tener una charla de ellos de media horita, para mí, es un desfase, tío. Y ya te digo que, vamos, de mis pasiones les voy a preguntar de todo porque estoy seguro que voy a conectar con muchos de ellos. Bueno, ya para terminar, no podemos enseñar nada, no podemos contar nada. Evidentemente, Iguales no se va a grabar en esta pista, se va a grabar... Estaría bien. Estaría guapo grabarlo aquí, ¿eh? Estaría bien. No, estaría muy bien grabarlo aquí, pero esta pista va a ser el escenario del Mutuo Madrid Open donde los mejores y las mejores van a jugar. Entonces, lo vamos a grabar en un set súper especial. Gravese no lo ha visto, no puede verlo porque no está todavía acabado, pero sí os digo que os va a molar. Es imposible que el set de Iguales no os moleste. Muy guapo. Así que a partir del lunes 24 de abril, nos vemos en el podcast. El primer invitado, lo podemos contar, es Feliciano López, director del Mutuo Madrid Open. ¿Quién se no? 41 años. ¿Quién se no? Además, creo que tiene una vida para sacarle jugo. De hecho, creo que a lo mejor hasta nos pasamos del tiempo que nos han dejado. Vamos a pasarnos un poquito. No, es lo como digo, es primer lunes, Gravese con Feliciano López en Iguales. Y nada, para despedirnos, lo primero, gracias. Y lo segundo, que le digas algo a la gente que vea este mini teaser, llámalo como quieras, de por qué tienen que ver Iguales y lo que quieras. A cerrar esto, si te parece, vamos a intentar convencer a la gente en un clip pequeñito para que nos vengan a ver en este podcast. En Iguales, sobre todo, vamos a tener la oportunidad, y lo recalcamos, de hablar en una charla distendida con todos los tenistas. O sea que, para la gente que pueda venir aquí y que os recomiendo, de hecho, que vengáis aquí, porque ver el tenis en directo es otra cosa completamente diferente, tener la oportunidad de ver aquí a Murray, por ejemplo, que es un tío que merece la pena ver en directo, además, porque captas muchas cosas, ver cómo se frustra, ver cómo chilla, ver cómo habla con el recogepelotas, y tener luego la oportunidad de verle luego en el podcast, hablar con él media hora, y ver por qué actúa como actúa, y ver cómo conectamos con él como persona, creo que es una oportunidad de locos. Dos semanas, programa diario, os recomiendo que veáis todos. O sea que, nos vemos en Iguales.